y es lógica que exista esa respuesta. Por supuesto, la respuesta no depende hoy del inquilino de la Casa Blanca. El asunto es, depende del Pentágono, el Pentágono que facilitó un espectáculo tan deprimente como Afganistán. Entonces tenemos un problema aún mucho mayor. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de guerra multidimensional contra occidente, tenemos esto, tenemos una serie de presidentes y líderes que han sido increíblemente débiles. Tenemos una estructura que va a ver envergonzando el sentimiento patrio. En estos días vivía yo un video donde se compilaban videos de llamado a las filas de reclutamiento para que la gente se inscribiese en las fuerzas militares. Uno ve el video ruso y es una cosa impresionante. El hombre, la fuerza, el crecimiento. Uno ve el video chino y es una cosa increíble porque es la sumisión al líder, dar la vida por el líder, dar la vida por la bandera. Uno ve el video de reclutamiento de los Estados Unidos. Es un cómic de una niña que defiende la familia, su familia de dos madres lesbianas y ella va a ser el soldado que va a defender a los Estados Unidos frente a aquello. Entonces lo que tú tienes es un proceso que ha ido minando occidente en todo sentido. Entonces qué es lo que tú tienes? Tú que estás dentro de un movimiento conservador, cuando ves cada uno de esos puntos, entiendes la naturaleza de lo que están haciendo. No es una cosa que sea nueva, no es una cosa que es puntual. Es un proceso que ha ido deteriorando a un nivel gigantesco occidente y en Estados Unidos hoy esto es muy, muy grave. Entonces hasta la eventual respuesta lógica de acción militar en defensa de occidente está quedando atrás frente a esa realidad que venimos describiendo en ese momento. Ah, es necesario, podrá darse. Sí, porque todo esto es siempre cuestión de liderazgo, de pater family. Si el pater family hace lo correcto, la familia se siente de nuevo responsable de ella y avanza.